Lo fue todo en los 80 y en los 90, luego cayó en desgracia, pero no deja de ser abogado del Estado, por lo que sus palabras tienen gran importancia en el plano judicial y constitucional. Hablamos de Mario Conde, que ha desgranado las razones por las que el rey Felipe VI puede ejercer su derecho a no indultar a los delincuentes independentistas catalanes del Prusés y, en concreto, ha dado un motivo de peso irrefutable por el cual el jefe del Estado tumba por completo las intenciones de Sánchez. Una opción que también se está estudiando en los servicios jurídicos de la Casa del Rey, para mayor disgusto del presidente del gobierno, Moncloa y sus socios de gobierno, los independentistas que lo volverán a hacer. Como ya han anunciado, Mario Conde ha argumentado de manera magistral, indiscutible y muy solvente, en una columna escrita en el Correa de España, que el rey no tiene la obligación de firmar esos indultos ilegítimos e ilegales, según algunos miembros del propio PSOE, como el histórico Alfonso Guerra. Para ello, Conde se ha basado en el artículo 62 de la Constitución Española, concretamente en dos apartados de ese precepto, que han de interpretarse conjuntamente para entender correctamente las funciones regias en general, y en el tema del indulto en particular. El primero de ellos, el apartado FE, que literalmente dispone, expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros. Este apartado, tal y como nos explica el jurista, deja clara la función del rey, la cual se limita a expedir, o lo que es mismo firmar para ser enviado al boletín oficial del Estado. Según este precepto, el rey es un mero expendedor de los acuerdos del Consejo de Ministros. El rey reina, pero no gobierna, simplemente expide. Pero en el propio texto del artículo 62 de la Constitución Española, y ahí está la clave, recoge una excepción a esa regla de expendiduría. Es el apartado i, cuyo tenor literal reza de la siguiente manera, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Como explica Conde, se ha querido excepcionar en el texto constitucional al poner el término ejercer y no expedir. La Constitución es clara, ya que en los asuntos normales el rey expide pero cuando se trata de indultos no expide sino que ejerce. Conde también define según la Real Academia Española lo que se entiende por ejercer, practicar los actos propios de un oficio, facultad o profesión. En otra definición, hacer uso de un derecho, capacidad o virtud. Por otro lado, Conde explica también, según el artículo 56 de la Constitución, la función del rey en esta encrucijada. El artículo dice, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Es decir, la función principal del rey es la de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. En este caso, el poder ejecutivo quiere indultar a unos políticos delincuentes, pero el Tribunal Supremo considera ese indulto indeseable, por lo que, según se deduce en la Constitución y habiendo un conflicto entre ejecutivo y judicial, la prerrogativa de gracia la ostenta constitucionalmente el rey, y la ejercerá del modo que considere más conveniente para la estabilidad institucional. De esta forma, el rey Felipe tiene un agujero ilegal para hundir al gobierno, una revelación completamente demoledora para Sánchez y el gobierno. Ahora, solo hay que esperar a que el jefe del Estado del golpe definitivo en la mesa, que esperemos llegue pronto.